You say guns, I say pistolas, you don't see my world yo, cállate la foca, pero inunda microphone, dime cual es la zona, chiquito, disdedo yo, al destino no venda la bomba, ando bien joja y le tumba a este pumba, te apompiri pai pai, esta mierda se transforma, plasmo ambiente es underground, así que mejor le corran, la miliza de Alcatraz, el estilo copa probas, el crujido del caño, tras varios movimientos, de arriba para abajo, al compás de lo que aviento, el mundo subterráneo es para los de respeto, es donde verás a diario a los putos cría cuervos, detrás de la crianza hay un armagedón, compuesto de parafernalias, todos bananismos son, tu quieres enseñanza, presta mucha atención, te enseñaré la vieja guardia, un souvenir de inspiración, I'm a slave like a cocaine, put the heftings on the brain, in the poor max booster frames, the next is the multi-flex, the inspiration I can ask, and I grow hack at this effects, you know what I'm saying, put your hands up in the air, like I found the best, wap bap baloop up, shimmy shimmy jaw, crossin' on the street in my six-four, this is the Calilife, this is the life west coast, I'm a dancing grip park, no conoces la nación, escapate, hazard trap, es lo de moda hoy, yo, escapate, hazard trap, es lo de moda hoy, perro, el rey me moque, era acertijo, cría cuervos, stick it out to represent motherfuckers, motherfuckers.